No es ti mismo. Es la verdad. Yo quiero a una mujer mala fuera de la sociedad. Una de clase, lo sé. Pero, ¿la conoce usted? No. Pues, bueno, sea usted bueno y cállese, que es el saber más profundo y nadie diga en el mundo de este agua no beberé. Es hermosa. Sabe ser a ratos voluptuosa y querer o no querer. De la prosa sabe hacer otra cosa y es mujer muy hermosa, muy hermosa y muy mujer. Lo tiene todo bonito, mi friné. Desde el cabello hasta el pie chiquitito. Ahí tiene usted disculpado mi delito. No es delito. Ya lo sé. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.